De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Sí? ¿Estamos unidos? ¿Unidos en qué? En el amor del Señor Estamos unidos en su oración Somos todos hermanos, pensamos diferente, actuamos diferente Pero somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios Hechos a su imagen y semejanza Nos creó hombre y mujer En el amor para que nos complementemos Como decimos, para que nos entendamos Para que nos ayudemos No para que nos destruyamos Sino para que queramos ser uno mejor que el otro Todo igual, hermano Tenemos pensamientos, sentimientos diferentes Por eso fuerzas diferentes Yo no puedo levantar un saco de 10 kilos El hombre sí Hoy no por el sueño ser diferente ni menos que el hombre Somos cada uno Para complementarnos, para eso está, para ayudarnos Él tiene, está enojado, tiene unos sentimientos diferentes Aquí estamos nosotros con nuestra alegría Con nuestra, a lo mejor, más simpleza Con nuestra sencillez Ayudándolo No para criticarlo Ni para que yo Ah, tú no sirve No Servimos para complementarnos Que no se nos olvide eso, hermanito Y hoy día Fiesta de María Auxiliadora Ahí, con esa abocación Auxiliadora Que no se nos olvide nunca Para auxiliarnos Para ayudarnos Está ahí Pendiente Como en las boas de Caná Para solucionar los problemas Para pedirle al hijo Que mira, ahí están Y el hijo va a tener que decir Sí, aunque crea que falta tiempo Entonces, esa abocación Y hoy día vamos a ver un pasaje De la, que Luca tiene sobre la mamita Y creo que es una Una, un momento Que nos cuesta entenderlo Pero nos marca que nosotros tenemos que De qué preocuparnos Está en Lucas 2 Se fueron Iban de paseo Al templo Una vez al año Toda la familia A Jerusalén Y María con José Y el niño Iban Ya iban de vuelta Como van caravanas Bueno José creía que Jesús Iba con María María creía que iba con José Tranquilos Llegaron a su casa Y no estaba La desesperación ¿No es cierto? Bueno Volvamos Y volvieron a buscarlo Y aquí nos encontramos Que nos cuenta El Evangelio Cuál fue Ese encuentro Al cabo de tres días Lo encontraron En el templo Sentado en medio De los doctores No solo escuchándolo Sino también Haciéndose preguntas Todos los que lo veían Estaban sorprendidos De su inteligencia Y de su respuesta Al verlo Se quedaron asombrados Y su madre Le dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre Y yo Te estamos buscando Angustiado Y él les contestó ¿Por qué me buscaban? No sabían Que debía ocuparme De los asuntos De mi padre Pero ellos No comprendieron Lo que decía Y Jesús Bajó con ellos A Nazaret Donde vivió Obedeciéndolos Palabra del Señor La luz Aquí Familia Jesús quiso Venir a una familia Podría haber venido Bien Y a los 30 años Y aparecer de 30 años Aquí yo soy el hijo Del Mesías Y yo soy el Mesías Yo soy Dios Y miren Les vengo a avisar Que hagan esto Que hagan el otro No hermanitos queridos Ese no es Dios Dios es este amor Que vino al mundo Vino como tú Como yo Pasó igual Menos en el pecado Pero sí ¿No es cierto? Y aquí nos muestra La familia Preocupado por lo demás Un niño que siempre se pierde Está perdido hoy día En esos caminos Que el mundo lo lleva De la droga De la lujuria Que está ahí ¿No es cierto? Orgulloso Viviendo solo Me voy Como están los jóvenes Han sido siempre así Dicen bueno Pero están perdidos Este camino Y ahí está Tu mamá Tu abuela Tu bisabuela Tu amiga Llegas tú aquí Tía Vamos a buscar Salgamos a buscarlo ¿Cómo? Alguna forma Pedirle al Señor Y la mejor forma Es la oración Orar por esas personas Que están alejadas Buscarla Y se encuentran con Jesús Y la mamita le dice Sí, tenía angustia ¿Por qué? Y ahí le da la respuesta Tenía que ocuparme Las cosas de mi padre ¿Qué significa? Dios Tú y yo también Hermanos queridos De repente Nos podemos sentir perdidos Del mundo Pero tenemos que estar En las cosas del Señor Que son primero Ya Así que En este ejemplo Que Jesús se perdió Para las cosas de su padre A lo mejor Tú te puedes perder Del mundo Para preocuparnos De las cosas del Señor Y una vez Que estamos preocupados De las cosas del Señor Nos va a dar la luz Para preocuparnos De las cosas del mundo Así que Que el mundo No nos apabulle Y pidámosle a Jesús Que nos ayude Así como Él también Se quedó Para ver las cosas De su padre Nos ayude a nosotros Para salir del mundo Y preocuparnos De sus cosas De su sabiduría De su camino Que es difícil Pero que Él Nos va a sacar adelante María Una entre todas Fue la encogida Fuiste tu María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú Ruega por nosotros Pecadores en la tierra Ruega por el pueblo Que su Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador Madre del Salvador Madre de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Nuestra madre Eres tú Madre de gracia y consuelo Madre del Salvador Madre del Salvador Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar Con el pueblo Nuestra madre Eres tú María Llena de gracia y consuelo